El rojo de un atardecer, la vida que se envuelve aquí La casa blanca pobre lejos, el punto gozo para morir Colores para revelar, colores quería hablar de ti Colores para ser mirar, colores para mentir Colores que me siento mirar, que soy tan cómico El rojo verde suspiró Una viva llena Las rojas como guantes blancas puestos La tecla negra se perdió Colores para regresar, colores en la parte de ti Colores para ser mirar, colores para ser mirar Colores para ser mirar, colores para ser mirar, colores para ser mirar Tanto de ti La gaza de ti ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!